Esta de aquí es la nueva cámara de Blackmagic, es la Blackmagic Camera 6K FF. ¿Y qué significa esto de FF? Pues que es la primera cámara con sensor full frame. Blackmagic venía utilizando hasta el momento sensores micro 4 tercios y super 35 milímetros. Sensores que ofrecían un muy buen rendimiento, una gran variedad de opciones a la hora de grabar. Pero ahora, bueno, con esta inclusión por parte de Blackmagic en esa alianza de la montura L en la que están marcas como Panasonic, Leicat e incluso DJI, bueno, pues tienen la posibilidad o tienen la opción de poder crear una cámara como esta de aquí. Una cámara con un sensor de tamaño completo, con un sensor full frame, que ofrece las ventajas lógicas de un sensor más grande. También alguna que otra limitación de la que luego te hablo y también la posibilidad de utilizar las lentes con montura L. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo tienes una cámara como esta de aquí, la Lumix S5, vas a poder utilizar sus objetivos con esta cámara de Blackmagic. Por lo que creo que puede ser, bueno, algo bastante interesante para quien quiera, por ejemplo, una Lumix S5 Mark 2X para grabaciones mucho más dinámicas, de viaje, etc. Y también una Blackmagic para grabar en estudio, en una situación más controlada y bueno, con todas las ventajas y esa característica ciencia de color que ofrecen las cámaras de Blackmagic. Pero si te parece, vamos a ver cómo es físicamente, luego te hablo un poquito más de lo que es el rendimiento y de esos detallitos que tienes que tener en cuenta si te interesa hacerte con una de ellas. A nivel de diseño es como cualquier otra cámara de Blackmagic, con una botonera muy sencilla de entender, donde en la parte superior tenemos los botones para controlar el ISO, la velocidad de obturación y el balance de blancos. También el botón para iniciar y detener la grabación, así como para tomar una captura, porque sí, esta es una cámara de vídeo, pero puedes hacer capturas a modo de fotografía. Luego tenemos tres botones programables y el botón de encendido. Y ya en la parte trasera, en esta parte de aquí, los botones que nos dan acceso, por ejemplo, a las opciones para enfocar, para abrir lo que es el diafragma, así como acceder al modo HFR, al menú, etc. La pantalla sigue siendo una pantalla de 5 pulgadas que se ve francamente bien, es una pantalla táctil y que nos permite también desplazarnos y configurar los diferentes ajustes del sistema operativo de estas cámaras. En el lateral, las diferentes conexiones, entrada de micrófono, salida de auriculares para monitorizar el audio, una salida HDMI de tamaño completo, una conexión USB tipo C, que ya sabes que sirve para alimentar la cámara, para conectarle una unidad de almacenamiento SSD, etc. Dos entradas más de audio con conector mini XLR y luego una entrada de voltaje de 12 voltios para también alimentar la cámara. Y en el otro lateral, lo que tenemos es la ranura de tarjeta, pero ojo, aquí solamente tenemos tarjetas CFexpress. Eso puede suponer un pequeño hándicap para algunos usuarios porque las tarjetas CFexpress hay que reconocer que son mucho más caras que, por ejemplo, las tarjetas SD. Pero también es cierto que las Blackmagic se suelen utilizar sobre todo con unidades de almacenamiento SSD, por lo que realmente le conectas un disco duro externo en formato sólido y esa relación entre precio, almacenamiento y rendimiento que ofrecen siempre va a ser mucho más interesante que una tarjeta CFexpress. Y para finalizar, lo habitual de Blackmagic. Los dos micrófonos integrados de la parte delantera y el compartimento para la batería. Una batería que es la NP-F570. Es todo un clásico. Pero bueno, conociendo ya la cámara físicamente, hablemos de la experiencia. Como cualquier otra cámara de Blackmagic, lo que es la calidad de imagen es muy alta. Blackmagic tiene una ciencia de color, tiene algo en la generación de sus archivos de vídeo que hacen que sea muy característico y sobre todo son cámaras pensadas para producciones de alto nivel. Te dan resultados muy cinemáticos, con una gran calidad y que luego en DaVinci Resolve puedes hacer prácticamente lo que quieras con los archivos. Por eso realmente también esta cámara graba solamente en formato VRAW, es decir, Blackmagic RAW, para poderle sacar todo el partido a las capacidades de este sensor. Aunque también tengo que reconocer que a veces tener solamente esta opción de grabación puede que no resulte suficientemente interesante. Porque hubiese estado bien que también Blackmagic hubiese dado la opción de poder grabar en otro códec. Por ejemplo, si queremos grabar una pieza para redes sociales y no necesitamos luego llevarlo a DaVinci Resolve, hacer un coloreado muy intensivo, etc. Y también porque un archivo en formato VRAW ocupa muchísimo más que, por ejemplo, en otro códec. Y otra cosa relacionada con la grabación. En esta ocasión, aunque tenemos diferentes resoluciones y relaciones de aspecto, tienes que saber que no se realiza ningún escalado ni reescalado de lo que es la imagen. Sino que, según la configuración que tú utilices, se realiza un recorte sobre el propio sensor. De modo que la resolución de 6K en relación de aspecto OpenGate es la más alta de todas. Es la que ocupa todo el sensor. Pero si pasamos, por ejemplo, a una relación de aspecto 4 tercios o 4K de CI, lo que va a hacer es un recorte. Por lo que habrá píxeles del propio sensor que no se utilizan. Sino que solamente los que dan esa resolución que tenemos. Esto es interesante y tal vez no tan interesante, bueno, en función de las necesidades y sobre todo de lo que esté buscando cada uno. Pero creo que, bueno, a fin de cuentas, de nuevo, quien compra este tipo de cámara es alguien que quiere la máxima calidad posible. Por lo que grabar en esos 6K OpenGate sería, bueno, lo óptimo. Por lo demás, el sistema operativo tan sencillo de utilizar como siempre. Te manejas perfectamente con la pantalla táctil, vas cambiando entre las diferentes opciones, menús y ajustes. Y como digo, es muy sencillo de utilizar. Y por cierto, un detallito que puede parecer tonto, pero que a mí personalmente me gusta. Si tú tienes la cámara así y la giras, los menús también se giran. Por lo cual, es una cámara también muy cómoda para generar contenido en vertical. En resumen, esta primera cámara de Blackmagic con sensor full frame me parece una apuesta muy interesante. Su precio ronda los 2.500 euros y creo que es también un precio muy competitivo con respecto a todo lo que ofrece. Y creo que es una cámara muy pensada para todos aquellos usuarios, pues eso, ¿no? Que ya tienen objetivos porque utilizan otros sistemas, otras cámaras de fabricantes como Leica, como Panasonic, etc. Por lo que, si estabas esperando una cámara de Blackmagic con sensor full frame y tienes lentes con la montura L y demás, esta nueva Pocket 6K FF es una propuesta que a mí personalmente me ha gustado mucho. Es más, me estoy pensando incluso si incorporarla como una de mis cámaras, bueno, pues para grabar aquí en estudio y tener la Lumix para cuando salgo fuera y esta para cuando lo hago aquí. Ya veré qué hago. Si tienes cualquier duda acerca de esta Blackmagic o de cualquier producto relacionado con la marca, ya sabes, en los comentarios o nos escribes a Camaralia y te ayudamos.